La noche a eso de las 0.30 horas, el doctor Colin del Hospital Sucho Honda cuenta en su tracción una cámara digital en su habitación donde se escuchaba de unos menores que estaban ahí en el lugar y al seguirlo llama también a esta autoridad policial donde personal comando redirectivo, llegan al lugar donde estaba el doctor y bueno, ahí en el lugar la mamá de los menores les entrega al doctor la cámara que le faltaba y al querer trasladar al menor este se resiste junto con otro menor y bueno, por tal motivo se trasladan los menores luego de reducirlo a la comisaría donde fue revisado por el médico policial en turno y bueno, se tomaron las declaraciones pertinentes del caso y posteriormente se le hace entrega de dichos menores a la mamá. Claro. Oficial, estos dos menores estaban a las 12 de la noche en el hospital de Sucho Honda ¿se estaban haciendo atender? ¿Se sabe por qué motivo se encontraban en el nosocomio? Sí, fueron a buscar a otro muchacho que estaba ahí internado. Bien, el doctor Colin nos pudo identificar y es por eso que los ha seguido hasta el lugar. Claro, los ha seguido y a su vez ha visto conocimiento a la policía para que tomemos asunto en el tema. Bien, ¿los jóvenes son de aquí de San Carlos Centro? Sí, son oriundos, estos menores son oriundos acá de San Carlos Centro de 13, 14 años como menor de edad. ¿Ya tienen algún tipo de antecedente? Bueno, los menores participaron, tienen un antecedente. Bien, al oponer resistencia, digo, ante la presencia de la autoridad policial hubo algún tipo de forcejeo, se habló también de que alguno de los jóvenes de estos menores poseía un arma blanca. Sí, poseía un arma blanca, se lo redujo y siempre hay un pequeño forcejeo y bueno, se lo traslada a atacar junto con la mamá. Pero en ningún momento intentó atacar algún efectivo policial o en su efecto al médico. No, al médico no, solamente al personal manifestando, amenazando. ¿Ahora ya está en su domicilio con los padres? La policía se elaboró una actuación y con el juzgado menor en turno y fueron entregados a la mamá. Bien. ¿Los jóvenes se domicilian cerca del Hospital Suchón? En el sector sur de la suerte.